¡Hola, hola, hola! ¿Cómo andan? ¿Cómo los baila? Bienvenidos a YouNews. Yo soy Valeria Gómez y al fin es viernes. El último YouNews de agosto. Y qué infinito ha sido agosto. Ha pasado de todo y hoy no es la excepción. Una funcionaria habla de un símbolo patrio, los taxistas hacen fila esperando que los abastezcan de gas, entre otras cositas. Pero empezamos hablando de una canción con sagradas notas, con una inigualable melodía. ¿Así es? Del himno nacional. Tras lo que ocurrió con Alondra Santiago, que se metió, entre comillas, con la composición de Mera y Neumann y lo modificó y por eso su visa ecuatoriana fue revocada y se fue del país en menos de una semana, uno pensaría que nadie se iba a atrever a hablar del himno nacional. Bueno, pues estuvimos equivocados. Y súper equivocados porque jamás pensamos que alguien del gabinete de Novoa iba a ser quien hable de él. Pero ya estoy diciéndoles mucho, así que llamemos a alguien que sabe de melodías y composiciones. Así es, de Dona Bustamante. Hola, hola. ¿Cómo andamos por acá? Así es, Vale. Nada más y nada menos que Alegría Crespo, ministra de Educación, fue quien habló y muy entusiasmadamente anunció un nuevo himno nacional moderno, por supuesto. ¿Por qué vamos a tener un himno ecuatoriano moderno que pegue en todas las emisoras, que va a ser un bálsamo para tanta mala noticia que muchas veces recibimos? Ok, debo decir que lo que yo interpreté de sus palabras es que va a haber un nuevo himno nacional. Pues sí, Vale, yo también. Y no fuimos las únicas, pues empezó una increíble cancelación mediática Alegría y no está de más. Es decir, se entendía que lo quieren modificar para agregarle todo eso que dijo la ministra sobre buenas noticias. No es como si hace dos días hayan matado a un niño que acompañaba a su padre a trabajar en un camión. Y tampoco es como si en los próximos meses vayamos a tener cortes de luz, Danda. No, nada que ver. Pero en todo caso, la asesora de comunicación de Alegría empezó a trabajar e hizo que la ministra ahora dijera esto. En esta campaña hemos invitado a diez cantautores nacionales a componer sobre las bondades del Ecuador, los valores del ecuatoriano, traducir a un himno de valores y fue tergiversado de mala manera que se estaba proponiendo un himno nacional. Un himno de valores que muestre el valor de los ecuatorianos. Así es, Vale, porque no es como si nuestro actual himno no mostrara la valentía del ecuatoriano. O no hable de nuestra ferocidad, de los próceres del primer grito de la independencia, o de lo que el país sería capaz ante cualquier invasión. De los valores que tiene el ecuatoriano. Así es, Vale, pero bueno, ¿qué podemos hacer ante un gobierno que prefiere vivir en una burbuja y en una realidad completamente alterada? Fino, fino comentario. Y segundo, por supuesto, tu moción. Danda, Gustavante, damas y caballeros. Y bueno, ahora vamos a hablar de gas. Específicamente de gas licuado de petróleo. Porque taxistas han hecho fila en la gasolinera desde la madrugada para adquirirlo. Decenas de taxistas esperan que la gasolinera los abastezca, pero esta no puede debido a que tiene un cup. Pero, dejo de hablar yo, más información tiene la call-out. Arianna Suárez. ¿Qué fue, Ari? Cuéntanos cómo y qué está pasando con los taxistas. Bueno, hola, Vale. A ver, antes de explicarlo, lo que ocurre, debo darte un contexto. Recuerdan que Novoa decretó la eliminación del subsidio, pero que lo decían como tal sistema de estabilización de precios. Sí. Pues, bueno. ¿Y que iba a dar una compensación a los transportistas para que no les afecte tanto? Sí. Ok, pues esa compensación no es suficiente. Esto ha provocado que algunos taxistas ya no usen gasolina, sino gas licuado de petróleo. Pues es más barato. Es decir, ellos han señalado que con gas suelen gastar de entre 8 a 9 dólares, mientras que en gasolina suelen gastar 20 dólares. Claro, obviamente si uno tiene la oportunidad de gastar menos, obvio voy a usar gas. Pero no todo es color de rosas. Y aquí mi pana taxista lo confirma. ¿Y cuál es el clamor que ustedes piden a las autoridades pertinentes referente al caso del gas? Estamos desde la madrugada y estamos cabreados, porque no puede ser que el gobierno ya van tres meses de este problema y no solucione. Como hemos dicho todos aquí, esto parte a partir desde que supuestamente están dando un subsidio para la gasolina. A partir de eso, tomó como pretexto eso el presidente para decretar y poner cupos en la venta del gas licuado. ¿Qué es tan prejudicial para usted o para la economía de sus compañeros el cambiar o el esperar que haya este tipo de gas? Es 3 a 1. El costo es 3 a 1. Si con gasolina gastamos entre 25 y 30 dólares, con gas gastamos entre 8 y 9 dólares. Y lo que también nos afecta a los taxistas es que tenemos competencia desleal, porque las autoridades, los dirigentes no apuntan al problema a resolver. Hay también cualquier cantidad de informales, hay las aplicaciones, hay una serie de cosas que nos perjudican a los taxistas, que los cuales no quieren resolver, no lo resuelven porque no le da la gana. La dirigencia y el gobierno saben cuáles son nuestros problemas, pero no les da la gana de resolver. Sí, está enojado. Es que vale, este mismo decreto que les daba una compensación también le pone un cupo a las gasolineras de gas. Es decir, si recién es quincena y a la gasolinera ya se le acabó el cupo, pues debe esperar al próximo mes para que lo abastezcan. Pero a ver Ari, yo en ese video vi unos tanques de Petroecuador, así que ¿no será que ya les va a dar gas? Bueno, fuera. Aquí observamos que hay camiones de Petroecuador, ¿qué es lo que le han dicho? ¿Le han dado esperanzas para ver si es que va a haber o no? Porque recordemos que el cupo es el otro mes, entonces ya tienen tres más de tres, cuatro días. Ya aquí en la gasolinera nos han dicho que no van a vender hasta el nuevo mes, hasta el primero de septiembre. Porque, como les decía, hay un decreto ejecutivo que limita, pone un cupo para la venta mensual en las gasolineras. Entonces, esta gasolinera y ya todas han terminado sus cupos. Tan cerca y tan lejos. Es como si llegaras al banco cuando ya cerró, pero haces la fila solo por si se apiada de ti y te atienden. Mejor dicho, imposible. Un aplauso para la Colón. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Espera, Vale. Ey, ¿qué pasó? ¿Quién murió? Tranquila, no, no, nada de eso. Solo porque es viernes tenemos un invitado muy especial. Permiso, Ana. Llegué yo. ¡Diego, Diego! ¿A qué sale tu visita? Bueno, Vale, es que ya hay lista de convocados a la trip para las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Pero a ver, ya es tarde, Diego. Así que tienes 10 segundos para contarnos. Empezando ahora. Vaya lío en la selección sin delanteros, vamos a la guerra sin balas. Regresa uno que ya renunció y dejamos al candado Pedro Ortiz en casa. Sobran extremos innecesarios, hay un solo lateral derecho y tres izquierdos. Llevan los que tienen futuro y dejan fuera los que están brillando ahora. ¡Nice! ¡Qué eficiencia, Diego! Un aplauso para Diego Almeida. Y ahora sí, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y suscríbanse, campanita, porque si no, este gatito que ven aquí invisible va a morir. Un gran abrazo y nos vemos el lunes. ¡Gracias!